aquí podemos apreciar dos motores que están sobre las balsas y la tolva donde se hace trabajo de recuperación del mineral con cuidado dos balsas con sus motores vemos la balsa completa con su motor enorme esta otra balsa con el motor correspondiente la tubería que hace la succión y va a la tolva ¿como se llama usted? Víctor ¿Víctor qué? Curo Sánchez ¿Por qué lanzó el motor al pozo? No le he lanzado el motor, caballete no ¿Qué lanzó usted al agua? Caballete ¿Por qué? ¿Por qué lo lanzó? El dueño nos dio lanzar ¿Quién es el dueño? ¿Cómo se llama? No sé, la barra yo también trabajo ¿No sabe quién? Igual lo lanzó ¿No? El resto corrió y usted se quedó para lanzar el motor ¿Con quién estaba trabajando acá? No sé, la barra señor Yo estoy trabajando también ¿De dónde es usted? Ahí a Cucho Yo hice un video antes de ayer nomás Ya, usted lanzó el motor al agua Ok Pese a la orden de la policía de no lanzarlo lo arrojó al agua ¿Cierto? Ok Detenido, ¿no? ¿Cómo te llamas? Cleber, Córdoba Cleber, Córdoba Puerta ¿Qué estabas haciendo acá? Saliendo de la poza Gobierno del Perú El Perú primero Pero